Mejor producción de canal comunitario, Cantos, Colores y Sabores, Las Aves y el Café, Tamesis TV. Fogón, Pasión y Sabor, Asociación de Televidentes de la Cabecera Municipal del Municipio de Rosascauca, Mintic. Los Pasos del Magdalena, Fundación Magdalena, Medios de Comunicación, Mintic. Los Yariguíes, La Historia de un Pueblo en 639 PAL. Esto es Corporación Comunitaria del Magdalena Medio, Mintic. Ser bailarín en el mundo es muy difícil, incluso si naces en un país como Estados Unidos o alguno de los países de Europa. Pero imagínate nacer en Latinoamérica, Colombia, aquí en Barranca Bermeja, en un barrio popular y en un contexto de guerra, parece imposible. Los Pelados crearon grupos como Black Eagles y Óxido de manera orgánica en los barrios y las comunas para encontrar un espacio de expresión que les permitiera sacar de sus cuerpos los sentimientos intensos que se puede generar en un contexto de guerra. Llegaron los tiempos difíciles en Barranca cuando llegaron los grupos armados ilegales. De la salida de las guerrillas y entrar las autodefensas. Estar toda la noche bajo la cama. Pasaba un camión de la policía, el puente elevado y había plomo. Me acuerdo que se formaban balaceras desde la mañana hasta la noche. Black Eagles y Óxido eran los dos grupos de baile moderno más emblemáticos de los años noventas en Barranca Bermeja. Solamente van a ser seis cuadros. Ellos, después de haber estado alejados tanto tiempo de los escenarios, aceptaron nuestro reto, volver a enfrentarse en una nueva batalla de Hard House, que era el ritmo que pegaba en ese momento. Es tan curioso volver a esto y creer que uno es un jovencito todavía. Había gente con la que no nos veíamos. Entonces ahorita es una experiencia dura, dura pero muy bacana, muy bacana. El flow y el talento no se pierden. Es tan curioso. V違akas希望. Es tan curioso. Gracias.